Pero la idea, igual como que se entiende. Ya, la idea es que se entiende, eso es importante. ¿Quién más? Carolina también dice que lo hizo. Cuéntanos, Carolina. Los que están presentes, las presentes, ¿quiénes lo hicieron? Tenemos a Carolina, Jessy, Antonia, Geraldine, Noemí, ¿lo hicieron? Yo sí. Ya, bien. También, pero no tan elaborado como mi compañera. O sea, yo lo dividí así como, no sé, morfemas que veían un verbo que, no sé, cambiaban. Eso no. Ya, ya, ya. Bueno, pero la extensión de la resolución que hizo Jessy puede ser porque fue punto por punto, paso a paso. Y eso, eso siempre es bueno cuando uno empieza a trabajar con un ejercicio nuevo, un método nuevo. Vamos a revisar de qué se trata. ¿Cuáles podrían ser unas primeras, primeras conclusiones? Cuéntenme, cuáles fueron las primeras conclusiones. Una primera conclusión que obtenemos, primero revisándolo, el número uno, número uno, número dos, número tres. ¿Se permite omisión del sujeto? ¿Se permite omisión del sujeto? ¿Como en el cual caso? ¿Cuáles podrían ser una omisión del sujeto? En el caso del número uno y del número cuatro. Número uno y número cuatro. Tenemos omisión del sujeto. ¿Cuáles son los sujetos? Partamos por esos, mejor. ¿Cuáles podrán ser los sujetos? ¿Podremos revisarlo primero uno, dos, uno, dos y tres? ¿Dónde está el sujeto? Jessy, ¿podrías decirnos dónde están los sujetos en uno, dos y tres? Sí, son los pronombres de mí, en y ti. Ahí están los sujetos. ¿Qué otro componente encontramos en las primeras tres? En el caso de Magasac, Beteguec, Beteguec, Beteguec. Magasac, Beteguec y Beteguec. Más bien, Magasac y Beteguec. En la número uno y número dos. ¿Qué elementos son, Carolina? Ah, perdón, Jessy, vas a contestar. No, perdón, el adjetivo. No, ahora que quiero tomar a Carolina. Son adjetivo, son adjetivo, perfecto. Perfecto. Magasac, ¿qué significa Magasac? Alto. Alto. Y Beteguec es, sería enfermo. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando aparece Bayeung y Bayeoc? Noemí. Erbos. Ah, perdón. Erbos, ¿sí? Noemí, son verbos. ¿Qué particularidad tiene Bayeung y Bayeoc? Están conjugados. Están conjugados. En la primera persona. Están conjugados. ¿Cómo sabemos que están conjugados? ¿Dónde está el indicio? Bueno, yo digo porque tienen la misma raíz, pero según van cambiando de pronombre, también van cambiando de terminación. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos entonces sacado el rollo, entre comillas, básicamente de la estructura. Ya en la número uno y en la número dos nos encontramos con esto, con pronombres, con adjetivos intermedio y con verbo al final. O sea, una estructura algo rara. Uno no dice, yo enfermo estoy. Es raro decirlo así. Yo soy enfermo, estoy enfermo. Pone el verbo entre medio. Por lo tanto, ya nos encontramos con una rareza en la forma en que el húngaro estructura estos morfemas y los pone en una secuencia enunciativa. Después, en el número tres, ya aparece el ti como segunda persona plural, probablemente tal, y aparece esta evidencia de una variación. Porque si bien en uno y en dos María puntualizó que bayung y bayiok tenían diferencia, ahora en el tres bayiok se aparece una te intercalada. Lo que quiere demostrar, decir, que hay una desinencia y hay una esencia marcada dependiendo también de cada persona. O sea, podría uno descubrir que desde la primera persona plural, bayiok a bayiok, la te es fundamental para poder marcar la diferencia. Bien, entonces, en el número cuatro aparece otra cosa más. Sigue manifestándose la variación en el verbo y aparecen otras variaciones. Porque betegui, beteguek y lancatac y lancat. ¿Qué será eso? ¿Por qué estarán esas diferencias ahí? ¿Puedes comentarnos ahí de eso, Antonia? ¿Puedes comentarnos, Antonia, cuál será la diferencia? ¿Funciona el micrófono, profe? ¿Mi micrófono? Ah, Antonia. Ah, pero ¿cómo sabes tú? Él me lo dijo más temprano. Ah, te dijo más temprano. Porque en todas las clases le pasa lo mismo. Mandó una foto, así que hay evidencia. Bien. Va, Geraldine. Estaba ahí, se fue. Se habrá caído. Nos habrá ido. Comenten vos, libremente, Chiquillas. ¿Qué les parece? ¿Cuál puede ser? ¿Qué es lo que estará pasando en beteguek y lancatac? ¿Por qué habrá esa variación? Con respecto a beteguek, lancatac, lancatac. Yo puse aquí en mi observaciones, como empieza con b, o sea, estos dos se agregan elc y elac cuando es plural. Ya. El ec se agrega porque empieza con b, y elac se agrega porque empieza con lan, porque hay una e al principio y hay una al principio. Ah, bien, 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 pero no sé si es tan correcto. No, cuando uno juega a estos ejercicios, lo que hace es necesariamente lanzar hipótesis, hipótesis que se van corroborando a medida que uno va avanzando o se van descartando. Y aquí hay una hipótesis bien interesante porque la funcionalidad de este elemento, como bien dice Jessy, podría ser que tenga una correlación vocálica y tenga una correlación, no sé si será con b, exclusivamente con b que salga es y con lan que salga ac, tal vez puede ser con las vocales. Y lo otro que es súper interesante es que se pluralizan, que los adjetivos se pluralizan, o sea, lo que para nosotros es una s de pluralización acá es una terminación completa, cosa que ya es distinto. Obviamente estamos con una codificación en otra lengua, pero básicamente es como lo mismo. Ahí en la cuatro nos encontramos entonces con la falta, la ausencia del sujeto. En la cinco aparece nuevamente el sujeto, aparece Magas, cuya variante es Magasac, concuerda que Magasac en el número uno está en plural y acá en el número cinco está en singular, vagi, sin terminación. Entonces podríamos ya elucubrar, comenzar a concluir que tenemos mi, en, ti, te como personas gramaticales, cada una con adscrita cada cosa. Una cuestión interesante en este punto es que cuando ponemos, cuando hacemos este análisis de pronombre, no necesariamente tenemos que hacer la traducción al pronombre, o sea, perdón, la traducción al español, es decir, que sea mí, yo, en, nosotros, así, sino que queda la referencia pronominal de esta naturaleza, esta forma, porque las lenguas cuando uno las estudia se encuentra con que hay ciertas particularidades. Y esto, aquí nos metemos en un terreno súper hiperinteresante que está en boga nuevamente, que es el terreno de la pronominalización o de los pronombres. Las lenguas necesariamente pronominalizan o ponen sus pronombres de acuerdo a cómo ven la realidad, o tienen que ver más bien con una gramática mental que nos permite ordenar la forma de enunciar. Entonces nos encontramos con lenguas con que, en que el pronombre a veces tiene más de funcionalidad, y el pronombre, en algunas lenguas inuit, el pronombre incluye a un nosotros, pero un nosotros que son yo y tú, y otro nosotros que son yo, tú y ella, y yo, tú, más nosotros los que estamos aquí, más los que están allá. O sea, empieza el pronombre a entregar distinta información. Hoy, no, el 20, hace un par de días atrás fue el Día Internacional del Pronombre. Les voy a mandar el link, no sé si lo vieron, se enterraron de eso. Y es muy interesante porque se está discutiendo hoy en día, obviamente, mucho con el asunto de inclusión en el lenguaje, que el lenguaje sea un poco, refleje la realidad de cómo estamos nosotros conceptualizándonos como seres humanos. ¿Ya? Y entonces tiene una doble importancia hoy en día el asunto del pronombre. Porque, primeramente, tiene un aspecto netamente lingüístico, como lo estamos viendo nosotros, en que las lenguas tienen una estructuración formal, presentan de una manera formal este orden. Y, por otro, la ideología asociada. Y es relevante lo que está pasando, no sé si escucharon ayer, que se destapó esta gran controversia de los dos diputados de la Revolución Nacional que pidieron, por ley de transparencia, que eso se hace, pidieron a la Universidad de Chile y Santiago un detalle exhaustivo de cuáles son los programas que incluyen ideología de género y temas sobre género, cuáles son las cátedras, programas, contenidos y profesores asociados a esas cátedras y programas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opinan de eso? Es súper controversial, porque por ley de transparencia se puede acceder. Pero todo lo que está detrás, ¿qué les parece? ¿Qué opinan de eso? ¿No les parece? ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Bueno, avancemos. ¿Cómo se comporta el verbo? Bayok, estoy, bayi, eres, estás, bayi, estamos, bayi, toc, están. El adverbio que aparece ahí es este. Entonces, la evidencia nos entrega que el verbo se está conjugando de distintas maneras y tenemos los adjetivos que están ahí presentes. De tal forma que Jessy respondió un poco a esta pregunta cuando nos planteó más arriba por qué estos elementos, los adjetivos cambiaban. Vamos a hacer otro ejercicio y antes, pero antes vamos a pasar a delimitar estos conceptos que tienen que ver con estas páginas que están aquí, que son las páginas. Si ustedes leyeron estas páginas, avanzaron, fantástico, porque puede que les aclare mucho más lo que vamos a conversar a continuación. Si no lo leyeron, lo que vamos a ver hoy día puede ser una introducción a este mundo. Si hay algo que no entiendan, por favor, me pregunten inmediatamente. Nosotros ya revisamos la clasificación genética y vamos a avanzar ahora a la clasificación tipológica, que es nuestro foco de atención. A través de este tipo de clasificación, nosotros vemos la estructura de una lengua en particular y las posibilidades de asimilarse con otras lenguas. Por ejemplo, si tomamos el ruso y el inglés, son dos lenguas que pertenecen al mismo tronco indoeuropeo, pero además los podríamos ver desde otro punto de vista, o sea, no como lenguas parientes, aunque sean lejanas, sino que tendríamos que verlas también como la estructura interna. Y aquí aparece el sujeto, verbo y objeto como la materia de trato, de observación, de verificación de cómo se comportan las lenguas. Pues bien, a modo un poco de resumen, porque nos desenganchamos más de una semana de las clases, hemos visto que la clasificación genética, entendemos que esta, lo que hace es buscar estos parentescos de sonidos, de palabras, de expresiones idiomáticas que tienen las culturas de los pueblos. La filología se ha encargado por siempre de hacer eso. La filología es una rama de la lingüística que combina estos elementos tanto de la literatura como de la cultura. Entonces, cuando uno habla de culturema, por ejemplo, de unidades culturales, está más bien hablando desde el punto de vista más filológico, semiótico, semántico, si ustedes quieren. Pero, al encontrarnos con la tipología lingüística, vemos las lenguas de otro punto de vista. Como bien lo decía Chomsky en su momento, nos encontramos con la búsqueda de esos patrones que están inherentes a las lenguas. Y nos metemos de lleno en los planos de sonido, en los planos de lo anunciado, en la morfología, probablemente tal. Chomsky ahí, muy cómodamente en su estudio del año 50 con su cámara, con su máquina de escribir ahí, ultramoderna de esa época, nos plantea desde ya esta gran relevancia de la tipología lingüística en torno a la gramática universal y mental. Aquí quiero su atención y por favor comentarios si es que algo les entra en duda. La tipología lo que hace en un principio es tomar la organización de verbos, sujetos y objetos para poder ver de qué manera se dan en las lenguas. Por ejemplo, si tomamos el árabe clásico y el irlandés, ambas lenguas conservan, mantienen la misma estructura, básicamente de verbos, sujetos y objetos. Así se formulan ambas. BSO, que es la clasificación como se conoce lingüísticamente hablando. La abreviatura. Si tomamos el hindi, que es una de las lenguas que se hablan en la India, con el japonés, nos encontramos con que sujetos, objeto y verbo es la manera en que se materializan. Ahora, esto es lo interesante. Estas lenguas se pueden ver desde este punto de vista que no se condice con la estructura clásica de las lenguas desde el punto de vista de la familia, porque el irlandés con el árabe, si bien tienen el mismo orden de palabra, de segmentos, no tienen ninguna conexión genética. El árabe pertenece a la lengua semítica, el irlandés pertenece al tronco indoeuropeo. Y el irlandés, a su vez, con el hindi, sí pertenece a la misma familia, al tronco indoeuropeo. Aunque el hindi esté por allá, hacia el sur, en la parte indo del tronco indoeuropeo, y Irlanda está en la parte europea del tronco, pertenece a la misma familia, pero tienen diferentes orden de palabra. Entonces viene una gran controversia aquí, que es difícil que se calme, pero que nos motiva a todos a seguir estudiando lengua y a seguir traduciéndola de manera intensa. Y es que, ¿en qué punto la conexión genética es tan relevante para que nos permita hacer buenas traducciones y nos permita entender distintas lenguas y estudiarlas? ¿Y qué tan relevante puede ser estudiar la estructura de la lengua para que eso ocurra? Así es que, la aproximación tipológica se la juego por esto último, por decir que el hindi concuerda con el japonés y eso ya vale la pena para estudiarlo desde ese punto de vista, de estudiar el SOB. Aunque difieran de otras propiedades estructurales, como lo fonológico, el sistema verbal, los tipos de modificadores. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de las diferencias? ¿Son tan potentes las diferencias a nivel fonológico o sistema verbal que repercutan en lo otro? Bueno, entonces aparece un señor, Greenberg, que lo que dice, él genera mucha controversia, tal vez más que lo que, tal vez más que la que generó Chomsky, y no es tan conocido como Chomsky porque él fue un lingüista de terreno, él armó un equipo de trabajo y se fue a estudiar lenguas hacia los Indiana Jones. Y el eslogan de menos a más, ya van a ver por qué se aplica. El método que desarrolla es partir de la morfología para ahí enriquecer el trabajo de la comparación lingüística, de la descripción lingüística en primer lugar, incorporando los elementos fonológicos y sintácticos que me permitan multidimensionalmente ver cómo funciona la lengua. Y es por eso que su obra aborda la comparación del indoeuropeo con otras familias lingüísticas dentro de lo que él llama la gran familia eurasiática. O sea, imagínense, Europa y Asia. Ya con Europa y Asia tenemos tantas lenguas que podemos estudiar dentro de eso el indoeuropeo, que es nuestro tronco más cercano, el urálico, donde dentro del urálico está el finaúbrio, el finaúbrio es el finomayar, o está el finlandés con el húngaro, por ejemplo. Es una rama dentro del urálico. El altaico, el yilyaj, el coreano-japonés Ainú, el chucotio, el esquímodo-leutino, que son grandes hipótesis de familias lingüísticas. Pues bien, él al meterse de hielo en estas lenguas va entregando datos que nos permiten seguir identificando estas lenguas y nos permiten sobre todo entender cómo se comportan tipológicamente. Les dejo ahí un link de Wikipedia, un wikipediaazo muy interesante, porque aparece muy bien resumida su obra. Su obra es bien interesante, bien fascinante, porque, imagínate, él empieza a estudiar con Franz Boas, el antropólogo del que conversamos en unas clases anteriores, y además él fue un gran traductor, un fuente cifrador de código de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es súper interesante ver que son lingüistas de verdad. Pues bien, ahora nos metemos de lleno a esta tipología que desarrolló Greenberg. Él la trabaja a partir de dos cuestiones, los índices, el índice que estudia lo morfemático y lo sintáctico. Y insisto que si hay alguna pregunta o algo que se pierden de repente, por favor preguntenme al tiro. Bueno, de menos a más él fue estudiando lo morfemático y lo sintáctico para poder revisar qué es lo que pasaba con las lenguas. Entonces, cuando empezó a estudiarla, se encontró con que todas las lenguas tienen estos morfemas que se asocian al interior de la estructura sintáctica y permiten las relaciones fundamentales. Por ejemplo, que una raíz se asocie con un afijo, con un elemento funcional, o un sufijo, o que esta raíz se asocie con un elemento inflexivo, como un plural, o un elemento derivacional, como el cambio sustantivo a un verbo. Eso es esencial. O sea, todas las lenguas se estructuran de esa forma y es el elemento que nos permite distinguir desde nuestra primera temprana edad, cuando empezamos a recién hablar, empezamos a conectar estos morfemas y a generar palabras que nos permitan comunicarnos. Bueno, vamos a ver ejemplos a continuación. El segundo índice es el que tiene que ver con el componente sintáctico, que permite explicar lo que no se explica con los índices morfemáticos. O sea, son dos elementos complementarios. A este índice sintáctico se le llama el grado de aglutinación. O, en términos lingüísticos, la proporción precisa de morfemas adyacentes para entregar las unidades de significado. Entonces, lo que ocurre acá, teóricamente, es que nos encontramos con morfemas que estructuran la lengua y nos encontramos con un grado de aglutinación de esos morfemas, que es una fuerza como contraria, si ustedes quieren verlo, complementaria y contraria. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con pocos morfemas o muchos morfemas, y esos van a ser aglutinados de alguna manera por esta fuerza de sintaxis, de generar sintaxis. Ya lo vamos a ver en la siguiente slide. Entonces, nos encontramos un parámetro de análisis en que la aglutinación siempre va a estar presente, pero va a estar presente de tres maneras distintas en todas las lenguas del mundo. Desde el punto de vista analítico, es uno de los polos, pasando por lo sintético y llegando a lo polisintético, lo más amplio, lo más complejo posible. Y Arto se ha debatido en torno a esto, de nuestra capacidad lingüística como hablantes de estar en un lado y en otro. De hecho, nosotros estamos en alguna parte de todo esto. ¿Pregunta o comentario hasta acá? ¿Pregunta o comentario hasta acá? Bien, exactamente, aquí lo voy a explicar. Exactamente. Synthesis, synthetic, polisynthetic. Es lo que estamos viendo acá. Analítico, sintético y polisintético. Lo vamos a revisar a continuación. Bueno, ¿de qué se tratan los índices? Sí, me parece, Carolina, que como hay harta información, uno se puede perder rápido. Por eso, aquí yo voy a puntualizar aquí yo voy a puntualizar en lo que tienen que fijarse para hacer la lectura. Y les va como que se les va a abrir el mundo. Va a ser como un y van a entenderlo todo. Y van a entender por qué nos gustan tanto las lenguas. Primer índice es el número de morfemas que aparece en el interior de una palabra representado por un indicador. Eso es lo que hizo Greenberg. Tomó un montón de lengua. Vamos a verlo más adelante en el artículo. Vamos a reír un poco ese artículo para que vean de verdad cómo funcionó, cómo Greenberg estudió, cómo agrupó y presentó esta información. El índice de morfemas se calcula el promedio considerado en listados de palabras. Por ejemplo, se le llama el número de morfemas al número de morfemas por palabra. Si nosotros quisiéramos pensar en español, ¿cuántos morfemas tiene la picera? A ver. Calentamiento, antes de seguir. Macarena, Macarena, cuéntanos. ¿Cuántos morfemas tiene la picera según tu análisis lingüístico espontáneo, rápido? Abigail, ¿cuántos morfemas tiene la picera? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos tiene? No sé, dos. ¿Dos? Lápiz. Mira, no sé. ¿Ya? Lápiz, la idea de lápiz, ¿no? O por letra. Sí, sí, sí. Porque mira, todo lo contrario, Carolina dice ocho. ¿Por qué ocho, Carolina? ¿Es por letra? ¿Estás contando las letras? Ah. ¿Cuál es la noción de morfema, chiquillas? Sí, dos. Soy como lápiz y era, pero no entiendo... Claro. No entiendo la idea de era. Exacto. Los monemas, los morfemas son los monemas. Básicamente lo mismo. Tres. Lápiz, er, a, o. Porque hay una variante a, o. Lápiz, lápiz, er, lapicero, lapicera. Son tres. Tres morfemas. Ya. ¿Desorden? ¿Cuánto tiene desorden? Dos. Dos. Desorden. Ya, ese es más fácil. Bien. De eso se trata. Entonces, lo que hizo Greenberg fue ir a buscar el análisis lingüístico de todo esto. Y se encontró con que, por ejemplo, inglés tiene 1.68 morfemas. En la vietnamita, 1.06. El esquimal o inuit, 3.72. Entonces, si pensamos en lo siguiente. Hagamos esta reflexión. Si en inglés, por ejemplo, hay palabras que pueden tener cuatro morfemas, como iological. Y el promedio es 1.68 de morfemas en inglés, que es más o menos el promedio que podría tener el español o las lenguas romance. Imagínense si el esquimal tiene 3.72. O sea, quiere decir que una palabra normal en el esquimal o inuit puede tener 8, 9 o 10 morfemas. Así, normal. Así es que esto sirvió mucho para entender la manera en que las lenguas se estructuran. Y, por otro lado, el tipo de morfema específico. Es el segundo elemento dentro de lo morfemático. ¿Qué tipo tiene? Prefijo, por ejemplo, descolorido. Des, color, raíz, ido, adjetivación. Entonces, imagínense. Porque si ustedes hacen el ejercicio, que les invito a hacerlo, escuchen cualquier lengua que no habían escuchado en su vida. Y escúchenla un buen rato. Al principio es un continuum. Continuum así de sonidos, de cosas y de expresiones que uno no entenderá. Pero basta que le presten atención un buen rato a una conversación en otra lengua y de repente se les van a empezar a revelar como elementos, como quiebres, como cortes, como unidades. Y van a empezar a sentir un ritmo y una manera en que esa lengua se estructura a nivel de cantidad de morfemas por palabra. Y, bueno, el tipo no lo vamos a entender ahí. Pero por lo menos la cantidad de morfemas. Entonces, hace súper entretenido esa parte. El tercer índice dentro de lo morfemático es la composición. Por ejemplo, la frecuencia de aparición de esos elementos, como caza rodante. Y el cuarto, también súper importante, es la aparición de los afijos inflexivos, como en perros de la plaza, donde hay singular, plural, y derivacional es como manifestar, que de verbo pasa a sustantivo manifestante, cosa que es súper habitual en la conformación de las lenguas. En resumen, los casos que estudió Greenberg fueron un montón de casos, 35, 36 lenguas, en ese primer artículo al que me estoy refiriendo. Y una conclusión interesante fue que el vietnamita tiene alta frecuencia de composición, por ejemplo, pero cero nafijos. El inuit no tiene prefijos, pero sí tienen alto número de morfemas por palabra. ¿Se fijan? Van cambiando las cosas. Y el swahili tiene tres veces más prefijación que sofijación. O sea, el inuit es una lengua que como que habla así como para la derecha, entre comillas en la derecha, como que crea morfema, porque no tiene prefijo. En cambio, el swahili es como que se habla hacia la izquierda, como que incorpora elementos hacia la izquierda, prefijos, y no sofijación. Entonces, de tal manera que Greenberg sacó en esta primera parte, solo mirando los morfemas, algo importantísimo. Número de morfemas, frecuencia de aparición, tipos de morfemas izquierda, derecha, para dónde, y cuáles son los tipos específicos que están apareciendo. ¿Listo? Esa es una primera parte. Eso es el primer logro de Greenberg. El segundo logro tiene que ver con la aglutinación. O la manera en que sintagmáticamente nosotros, nuestra mente, producimos, alineamos todo ese material morfemático. Así que, ejemplo, para entender lo que es la aglutinación. En inglés se da el fenómeno de la predicción del gerundio, que es clásico. Las reglas gramaticales del gerundio, o sea, es como natural. Cualquier cosa que tú le pongas a un in, se transforma en un gerundio. Y no hay vuelta más que darle, o sea, es así. En cambio, en el past tense, nos encontramos con formas irregulares. Sleep no se dice slipped. Se dice slept. Y así nos contamos con que red, 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 y tantos otros que evidencian que no hay regularidad. A eso se le llama baja predictibilidad de aglutinación. Es decir, que hay una fuerza en pugna en la aglutinación. Aquello que tenga que ver con poner más morfemas a los lados para poder explicar sintácticamente lo que quiero decir en esa lengua. O no hacerlo y chuparse, contenerse. Menos es más. Por lo tanto, no siempre hay morfemas que se adhieren a la morfema de base. Y hay que usar estadísticas para poder declarar cuál es el índice de aglutinación de una lengua. Por ejemplo, lo que vio Greenberg, el índice de aglutinación varía en las lenguas y vio que en el esquema del Inuit es un 0.3 alto porque comparado al Swahili y el inglés es 0.67, 0.30. O sea, mucho más bajo, mucho, mucho más bajo. De tal manera que la clasificación tipológica aquí se juega un momento crítico porque es realmente el índice de aglutinación algo que nos permita entender cómo se clasifican las lenguas. Y con esto nos vamos antes de hacer el ejercicio. Se llegó a una conclusión importante a partir de los estudios que se viene haciendo ya hace 100 años. Y es que de acuerdo a la incorporación de morfemas, la manera de incorporarlos y plantearlos en un sintagma, nos encontramos con tres tipos básicos. Y aquí, con esto, Carolina, tu pregunta de hace unos minutos atrás va a quedar más y creo que vas a despejar. O sea, en la forma de incorporarlos de manera analítica, donde la frecuencia de aglutinación de morfemas baja. O sea, no hay muchos morfemas aglutinados, hay pocos morfemas aglutinados, como el caso de, por ejemplo, imprímanselo, donde imprimir tiene celo. Fijan, como que hay varios morfemas aglutinados a imprimir. Las analíticas tienen baja tasa de aglutinación. Las sintéticas tienen frecuencia de aglutinación alta. Y las polisintéticas ya es la locura. Muchas, muchísimas. De tal forma que, pregunta, Diana Sepulveda, ¿qué tipo de lengua sería el español desde la frecuencia de aglutinación de morfemas? Sí, Carolina, lo voy a explicar. Pero a ver si me responden alguien de esta pregunta, porque con esta respuesta podemos a lo mejor entender eso. Estoy igual que la Caro. Macarena. Es que hay mucha información, profe. Sí, 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 pero es que es poca clase, y yo por eso les di la lectura, porque así vamos complementando. Les va a quedar claro. Macarena, tu segunda oportunidad. Disculpe, profe, es que había boya antes. Yo creo que podría ser polisintética. ¿El español? ¿Polisintético? Sí. He encontrado palabras que en realidad tienen muchos morfemas. Ya, qué buena respuesta. Súper buena respuesta, porque evidentemente en el español, cuando encontramos con muchas palabras que tienen muchos morfemas, como tú bien dices, por ejemplo, el ejemplo que dije, fotocopiénselo, tiene muchos morfemas. Pero no es una característica regular del español. O sea, en ese sentido, podemos entender que la polisíntesis es muchos morfemas. Pero en realidad el español no es polisintética porque no tiene tantos morfemas. ¿Sintética, entonces? Más bien sintética. Porque no diría que es analítica, porque sí tenemos muchas palabras. Con aglutinación. Exacto, tenemos muchas palabras con aglutinación sintética. Pero, por ejemplo, yo diría que el alemán es polisintético. Claro. He visto palabras así, terribles. Lo que pasa es que no hemos visto las lenguas esquimales, inuit. Y ahí vamos a quedar locos. Con tanta polisíntesis. Bueno, ahí yo creo que se responde un poco, Carolina, a tu pregunta. La aglutinación es una manera en que los morfemas se agrupan en las lenguas. Es como el genio de la lengua. La lengua estructura, de alguna manera, toda la información de morfemas que sabe que tiene que poner sobre el tapete. O sea, yo voy a decir, voy a anunciar, por ejemplo, una verbalización. Y esa verbalización, esa acción, tiene que tener actores, agentes. Tiene que tener alguien que hace algo a alguna parte. Y en ese sentido, la lengua toma, las comunidades de hablantes han tomado ciertas decisiones. Por supuesto que inconsciente. Seleccionar dentro de todo esto, la manera de decirlo, como un verbo sin ninguna modificación. Y que el verbo, que haya que buscar otro componente, como otras lenguas. Hay lenguas que necesitan incorporar otros morfemas que entreguen la noción de presente, pasado, futuro. Pero separado del verbo que no se toca. O otras, como el español, en que es una verdadera pesadilla para hablantes que no hablan español. Cuando empiezan a entender el cambio, por ejemplo, del indicativo al subjuntivo. Cuando dicen, no, mira, es diferente decir, yo canto a yo cante. Pero cuando digo yo canto, estoy diciendo en presente del indicativo. Y cuando digo yo cante, estoy diciendo en presente del subjuntivo. ¿Qué? Una O por una E produce tanto cambio. Es más difícil la explicación que la uso. Así es la cosa. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Tenemos entonces, disculpen la imagen que no está muy bonita, pero es de un sitio web que tiene un montón de recopilatorios de lenguas del mundo, de familia. Y acá aparece el lugar donde está la familia austronésica, de donde pertenece el malayo indonesio. O sea, es entre Australia, Corea, Japón, China, India. Toda esa zona aquí es una de las zonas más ricas en elementos lingüísticos. La exploración, el intercambio lingüístico cultural de los pueblos de ahí es milenario. Es una cosa tremenda. Está infravalorado por nuestra sociedad actual. Vamos a ver entonces el primer ejercicio. Primera parte del ejercicio. El malayo indonesio es una lengua estándar. Son dos variantes que son inteligibles, una con la otra, y se hablan. Son como lenguas oficiales de Indonesia y se hablan por 190 millones de nativos. Con este ejemplo que está acá, ustedes van a aislar e identificar todos los morfemas del ejemplo agrupándonos a las categorías correspondientes. Adjetivos, sustantivos, verbos, etc. Con esto vamos a entender un poco más el hecho de lo que estamos conversando, de los morfemas y las aglutinaciones. Van a identificar al menos un morfema inflexivo y dos morfemas derivativos. Nos vamos a ir a tres grupos distintos y vamos a tomarnos diez minutos de trabajo. Ahí yo lo estoy enviando a los grupos de trabajo. Revisenlo en diez minutos. Volvemos. Diez minutos más. Exactamente. Doce cero ocho. Estamos de vuelta. Cualquier cosa me preguntan, yo estoy acá. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Estamos muy contentos porque este miércoles 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villavista, Santiago de Chile. El evento empieza a las veinte y treinta, así que vaya, va a estar muy entretenido, a vernos. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este miércoles 3 de noviembre... Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este miércoles 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villavista, Santiago de Chile. El evento empieza a las veinte y treinta, así que vaya, va a estar muy entretenido, a vernos. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este miércoles 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villavista, Santiago de Chile. El evento empieza a las veinte y treinta, así que vaya, va a estar muy entretenido, a vernos. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este miércoles 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villavista, Santiago de Chile. El evento empieza a las veinte y treinta, así que vaya, va a estar muy entretenido, a vernos. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este mes 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villarista Santiago de Chile. El evento empieza a las 20.30, así que vayan a pasar un entretenido a veros. Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este mes 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villarista Santiago de Chile. El evento empieza... Hola, ¿qué tal? Estamos muy contentos porque este mes 3 de noviembre vamos a volver a tocar en vivo en la sala SCD Villarista Santiago de Chile. El evento empieza a las 20.30, así que vayan a pasar un entretenido a veros. Hola, ¿qué tal? 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 Gracias. 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 Bien, ya estamos todos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue su expresión? ¿Cuál fue su expresión? Eh... Ahí sí. ¿Cuál fue su expresión? Grupo 1, Carolina, Macarena, Noemí. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con esto? ¿Pudieron? Eh... Sí. Creo que les fue bien. Al menos en la actividad B. Bien. Abigail, Catalina, Jessy. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cuál fue su percepción del ejercicio? Eh... Bien. Hicimos lo que pudimos. Creo que la B la teníamos bien. Y en aislar... Ahí tenemos como un poco de complicación. Quizá. Hablamos mucho respecto a INI. Y su traducción de este es... Perfecto. Perfecto. Es el punto. Si está difícil esa parte. O sea, es discutible qué es lo que pasa ahí. Súper. Y grupo 3, Antonia, Diana, María. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Concuerdan con sus compañeras? ¿O alguna otra cosa? No, estoy bien. Como que hicimos de todo un poco. Ya. Veamos. Empecemos a revisar. Grupo 1, Carolina, Macarena, Noemi. Si tomáramos las tres primeras, ¿cómo podríamos explicar qué es lo que hay ahí? Inicuda, Iniali, Alibagus. ¿Cómo podríamos traducir eso? O sea, digamos, el referente está al lado, pero la traducción es ¿cuáles son los componentes que están ahí esos morfemas? ¿Cómo explicamos cómo funcionan esos morfemas? Esa es la pregunta. Chiquillas, Carolina, Macarena, Noemi. Grupo 1. Ay, no sé las chiquillas si están ahí, pero... Por lo menos con Ini, nosotros suponemos que es este. Pensamos que era este es, pero por lo general se omite el verbo ser. Y cuda es caballo, al menos. Ali es el nombre de la persona y Bagus es el adjetivo de... Perfecto, perfecto. O sea, diste en el clavo. O sea, tenemos identificado claramente el sustantivo. Caballo, cuda, Ali, que parece ser un poco la historia de Ali, este relato. Bagus es bueno. Y algo pasa con el verbo ser y estar. Se fijan que... Se dan cuenta que el verbo ser y estar es un verbo que tiene... Es raro en las lenguas. O sea, tiene algunas particularidades, se comporta raro en todas las lenguas. O sea, cada lengua que uno estudia el verbo ser y estar es algo extraño. Y aquí parecer a ser, según la hipótesis que ustedes están diciendo, es que se omite. Por alguna razón que todavía no sabemos. Bien. Ini sería este, este. Este, probablemente tal. Bagus acá. Ya. Bien. Excelente. Tenemos sustantivo cuda, sustantivo Ali. ¿Qué otros sustantivos existen acá? Grupo 2. Abigail, Catalina, Jessy. ¿Qué otros grupos hay? Perdón, ¿qué otros sustantivos hay? Eh... Mercancía. Ya. Y sería Jualán. 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 Perfecto. Bien. Súper. Después, estoy leyendo los comentarios ahora. Dice... Carolina, en misión del verbo ser, que claramente propone el orden S-V-O. Y Antonia dice que ini es pronombre demostrativo. Claro. ¿Hay algún otro pronombre demostrativo aparte de ini? Itu. ¿Y tú? Sí. Ya. ¿Y es pronombre demostrativo Itu? Yo creo. A ver, ¿está en la cuatro? ¿En la cuatro? Que dice... Claro, dice el caballo ese. Caballo ese. Por lo tanto, está hablado en sustantivo. Uh-huh. Si está hablado en sustantivo, no puede ser pronombre. Ah, chuta. Entonces... Me voy. Claro. Eh... Es que es la... Es la trampita que tiene este ejercicio. Es que... Ini e Itu son demostrativos. Pero depende de donde estén, actúan como pronombre, como adjetivo. Tal cual uno los vería en español, o en... Bueno, en la lengua que sea. De las que conocemos nosotros. Entonces... Ya. Tenemos un ejercicio previo. Fíjense. Tenemos Ini e Itu como elemento demostrativo. Que Ini actúa como pronombre demostrativo en las que aparece arriba. Eh... Pero fíjense que Itu en la cuatro y después Ini en la seis y en la siete... No puedo... Yo no creo que actúen como pronombres demostrativos. Parece que actúan como adjetivos demostrativos. Ojo con eso, Antonia. Ya. No pasan... No es igual en todos los lugares. O sea... Podríamos dividir que el muestreo que hay acá, del uno al tres, nos muestra cómo funciona la lengua. Y después, del cinco al ocho, cambian un poco las reglas. O sea, son variantes de la misma regla. Y eso ocurre en todas las lenguas. Entonces empezamos a descubrir que los universales sí realmente se aplican. Y vamos... En clases más adelante vamos a ver cuáles son esos universales que están aquí. Y acá tenemos este fenómeno. ¿Qué pasa con esto? Men Yual, Yualan, Di Yual, Pen Yual. Que aparecen en esas oraciones que están ahí. Yual es la variante. ¿Pero qué pasa con lo que está en rojo marcado? Grupo tres, con Antonia, Diana, María. ¿Pueden comentarnos cuál es la función de Men en Men Yual? Eh... Nosotras llegamos con la conclusión de que el... El Yual, si lo tenía el morfema, tenía que ser algo como relacionado al comercio. Ya. Entonces el Men es como que lo convierte en un verbo. El An en sustantivo. El Di era el siete, ¿no? Sí. Que también es como el verbo, pero en otro... Con otra conjugación. El Pen. Claro. Y el Pen es como... Es sustantivo, pero como de... Como para denominar una profesión. Claro. Claro. Como el agentivo. El caso agentivo. Ya. Entonces ustedes lo tienen. Esos cuatro que están ahí se pueden asociar a morfemas inflexivos o morfemas derivativos. ¿Recuerdan cuáles son esos cada uno? ¿Cuáles son los derivativos, por ejemplo? Los que derivan. Pero cuáles serían esos que permiten la derivación. ¿Se acuerdan que lo comentamos unas slides atrás? ¿Se acuerdan cuál es el tipo de morfema derivativo y el inflexivo? ¿Cuál de estos dos se acuerdan? En grupo uno, Carolina, Macarena, Noemi. Carolina dice derivativo que cambia la clasificación de la palabra. Ok. Muy bien. Eso es. ¿Y el inflexivo? ¿Cuál sería? Agregue información como género número, dice Carolina. Carolina. Entonces, Carolina, dame un ejemplo. Danos un ejemplo de inflexivo. Un primer ejemplo inflexivo. ¿Cuál podría ser? Inflexivo men. Porque está en Ali Menyual. Ali Menyual. Ali vende. Bien. Excelente. Eso es. Men es tercera persona singular. Eso es lo que hace para venderlo, transforma en vende, lo declina en esto. Luego tenemos di, que como ustedes mencionaron por ahí, por ahí María creo que mencionó, cambiaba de tiempo. O sea, lo que hace es cambiar la voz activa a la pasiva. O sea, qué interesante eso, el fenómeno que el di, esa partícula di, permite esto. Y hay otra cosa, hay el olé. ¿Se fijaron que está olé? En el número siete. Cudaini. Dijual olé. Claro, dijimos que era para, para hacer eso del por. Claro. Por alguien. Exacto. Exacto. O sea, tiene el mismo mecanismo que el español, que el inglés. No. Estas lenguas. Y en el ocho, tenemos Ali Menyual. Y en el seis, Yoal. Entonces ahí están, miren. Ahí están los otros. Penyual, agentivo, vendedor. Fijan. Penyual. Cambió la categoría de venta, lo puso a vendedor. Y Yoalán. El Yoal, el An, lo que hace es tomar, sustantiviza la noción de vender a una idea de mercancía. Perfecto. Ahí está la solución del ejercicio. Bien, pues eso es. ¿Cómo les fue? ¿Cómo ven el panorama? ¿Se ve mejor esta primera parte? No hemos terminado porque todavía falta, pero lo que hemos visto ahora. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Sobre la forma en que estamos trabajando? La evaluación va a ser tal cual. O sea, la primera y la segunda evaluación van a tener este tipo de ejercicios. Esa es la idea. Y, por ende, les voy a dar una primera tarea, que es la segunda parte del ejercicio. Traducir al inglés, kuda vagus, ini kuda ali. Y traducir al malayo indonesio, la mercancía de ali. Ropa, este es un buen caballo, este caballo es bueno. Bueno, con esos dos ejercicios van a entenderlo todo. Les va a quedar claro el orden, el comportamiento de esta lengua, por qué funciona. Y les van a poder entregar una hipótesis a cambio de todo esto. El número, la letra E, es como un bonus track, porque es un divertimento. De hecho, hasta la podrían responder ahora mismo. Porque ya saben cómo actúa, cuál es la variante entre pendidic y didican. Dónde están los elementos que hacen cambiar esto. Ya, pero eso lo van a ver ustedes. Y la F, obviamente, la van a poder contestar. Porque ya van a haber sacado el rollo a la lengua. Van a poder establecer si es verdadero o falso cada una de esas afirmaciones que aparecen ahí. Carolina dice más claro ahora, jajaja, pero qué pasa con la aglutinación. Pero si en eso estamos, Carolina, es aglutinación. Ya vamos a revisar más aglutinación. La aglutinación, vamos a revisarla en la próxima clase. Nos vamos a meter de lleno en la aglutinación. Así que traten del lunes estar súper despiertas, porque vamos a hablar la mitad de la clase de aglutinación. Y les va a quedar súper claro. De hecho, vamos a tomar los mismos ejemplos que aparecen en el capítulo. Hablan de chino, turco, latín y esquimal. Y este ejercicio se los dejo para la que quiera jugar un poquito más, avanzar un poco más. Porque es el tipo de ejercicio que vamos a hacer en la primera evaluación. Este es el persa. Esta es la ficha del persa. O sea, tomar la transcripción fonológica que aparece arriba. Aislar los morfemas y poder explicar y hacer traducciones. Que eso es lo más entretenido de este juego. ¿Ya? Eso por mientras. Nos vemos el lunes. Y nosotros tenemos una evaluación el próximo 29. Yo sé que perdimos una clase. Me adelanto. No sé si se lo están preguntando. Si no, les respondo la pregunta antes que se la hagan. Eh, pero vamos a mantener la fecha porque, porque si no se nos puede arrancar todo. Entonces vamos a hacer una evaluación adaptada a esa fecha. O sea, yo voy a adaptar la evaluación que tenía para el 29. Voy a sacar algunas cosas y vamos a dejar lo que tenemos visto hasta ahora. Que es básicamente hacer un ejercicio y ver algunos contenidos. Que ustedes puedan explicar algunos contenidos del curso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Antes de terminar? ¿No? ¿Están ahí? ¿No se han ido todavía? No. Creo que no. Creo que no. Gracias. Ya, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, profesor. Nos vemos el lunes. Chau.